¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sabe a través de C5N por la información durante toda la tarde que habló Alberto Fernández y cuáles son las condiciones de la cuarentena en la actualidad. Pero vale la pena para el que eventualmente recién llega a su casa recordarle uno de los tramos más importantes de lo que dijo el Presidente. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y, consecuentemente, genera internaciones y, lamentablemente, fallecimientos. Cada vez que hablo... Estamos en nuestras propias manos en este momento, en lo que hace a nuestra responsabilidad. A saber perfectamente con qué adversario tan duro nos hemos estado enfrentando durante este tiempo y todavía no lo pudimos vencer. Sigue dando un enorme trabajo. Los números de hoy, de casi 6.000 contagios, son menores que los de ayer, pero muy superiores a los que teníamos no hace demasiado tiempo. Aún no conocemos el siempre lamentable número de muertos que, al cabo de 24 horas, siempre tenemos que mencionar. Seguramente es un número que va a llegar en los próximos minutos. Pero nosotros queremos alentarlo al mejor comportamiento. Y lo vamos a hacer con algo que hemos titulado El niño, el perro y el ogro. Y que tiene que ver con una imagen que seguramente le va a tocar el corazón, de un niño ecuatoriano y con otra que le va a provocar indignación de un ogro norteamericano. Uno de los vecinos de Anthony grabó hace algunos días este video en el que se observa cómo el niño le colocaba la mascarilla a su perro con mucha paciencia. Las imágenes de este gesto recorrieron el mundo, generó miles de reacciones y comentarios y fue compartido con el fin de generar conciencia sobre la importancia del uso de la mascarilla como una de las medidas para... ...con inmensa ternura y además recibiendo, como tantas veces nos pasa, que los chicos son los que nos enseñan, una verdadera lección. Los perros también, los animales también pueden trasladar la enfermedad, ha sucedido. Y por lo tanto él cuida a los demás de su propio perro. Y lo hace con ese cuidado, con ese esmero que estamos apreciando. Algo que va a contramano de lo que ese ogro norteamericano que funge como presidente del país más poderoso de la Tierra decía no hace mucho tiempo, aunque va y viene con estos criterios. Pero imagina el daño que significa un niño que nos enseña a usar el barbijo, un presidente que nos dice el barbijo no importa demasiado. Que tipo pianta votos, ojalá que lo sea, en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Nosotros le queremos pasar el aviso a la lucha contra el virus y hemos elegido un tramo, una edición, de algo que seguramente vio en alguna ocasión. Un aviso que hicieron en Canarias sobre los abrazos, la alegría, un cumpleaños y después el peligro del coronavirus. Y vamos a tomar también imágenes de algo que se hizo en Italia y una hecha en la República Argentina. Tres avisos le pasamos a la lucha de todos nosotros para este fin de semana, para los próximos días, contra el coronavirus. Bueno, bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. Una risada inocente, una stretta de mano, una leggereza, y todo tornerá a fermarse. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, el agua imposible que nos contagiemos. Dale, digamos eso. Yo agarro por una calle que me hizo solo control. Quedate tranquilo. Es una cuestión de responsabilidad. Eso que, llegado a París, dijo Macri que no tenemos acá, qué suerte estar en un país con mucha responsabilidad, murieron más de 30.000 personas allí. Y donde fluye la libertad, sí, pero tienen sus inconvenientes también. Los chalecos amarillos no hace demasiado tiempo, las protestas sociales, todo lo que ha sucedido en la Francia, también neoliberal de este tiempo. Pero él dice, contrastando con la Argentina, qué suerte estar en un país que es tan responsable como lo es Francia. Ahí está, llegado el expresidente argentino a ese país de vacaciones, poco menos que desairando toda la preocupación y angustia que hay por aquí y todo aquello de lo que podría hacerse responsable. Si de veras se siente líder político, ¿acaso ya no es así? ¿Acaso él piensa que ha sido sustituido? ¿O quiere que lo necesiten, quiere hacer falta, quiere, como un chico malcriado, llamar la atención de alguna manera? Aquí, en su casa, es muy difícil. Puede sacar algún tuit, algo por el estilo. En Francia, seguido por algunas agencias, por ahí el reportaje en un diario, se puede sentir más útil a su necesidad política, que uno piensa que él podría dar por caducada, pero que, no obstante, este punto de vista, él da la impresión de que quiere continuar. Y dio un reportaje apenas llegado a París, muy breve, de muy pocas palabras. ¿Cómo viajó? Muy bien. ¿Bien? ¿Cansado? Es largo, sí. Sí, hay que hacer la cuarentena. Así es. ¿Sí? ¿Cuál es el, digamos, el programa acá en París familiar? Tranquilo. Tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo. Bueno. ¿Algún mensaje para los argentinos? Calma. En medio de tanta, tanto proyecto de cambio judicial. Agradezco, agradezco, pero... Aquí, mientras tanto, la vicepresidenta, conduciendo el Senado, tenía un pequeño cortocircuito con un senador del PRO, uno de los que más ha destacado por las barbaridades que ha dicho, es aquel de, se acuerda, pum, 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 se puede, sí se puede. El de los artesanos que podían trabajar, los emprendedores en la cervecería, y tantas otras cosas, la campaña del desierto, el desconocimiento total de lo que era Ana Frank, y eso que quedó, de alguna manera, pegado a la figura de Esteban Bullrich. Pero estaba hablando, quiso hacer un recorrido que en ese momento no correspondía, a la presidenta del Senado, le llamó la atención, y ahí, supuestamente, terminaba todo. Pero verá, más adelante, que no fue así. Bueno, bueno, quizás sí, la parte en la que él va a un reportaje en Canal 9, y se lamenta de haber sido censurado, más bien que le preguntan, lo ayudan, le preguntaron si el hecho de ser censurado duele, y sí, me parece que no hay otra respuesta para la pregunta. A ver si podemos ver ese tramo que es a continuación, después del Senado, después de ese encuentro o encontronazo con Cristina Fernández de Kirchner, se va quejoso a hablar en televisión. Cristina no es eso, Cristina no es una persona de diálogo, Cristina quiere imponer sus ideas. O sea, ¿Cristina te censuró? Claramente, te apagan el micrófono a un senador, no es a mí. Yo represento millones de bonaerenses. Con Gladys González nos votaron 4 millones de bonaerenses, la boleta la metieron 4 millones de bonaerenses. No me cierre el micrófono a mí, le cierran el micrófono a los 4 millones de bonaerenses. Entonces, esto es lo que hay que entender. ¿Cómo te sentís vos cuando te censuran, cuando no te dejan hablar? Me siento mal. Y sí, efectivamente, la pregunta llevaba a la posibilidad de una sola respuesta. No conozco a nadie que le pregunten, censurado, ¿cómo se siente? Ah, muy bien, me encanta. Daría la vida porque todos los días me estuvieron censurando. No había muchas posibilidades de que esta fuera la respuesta. Todo a continuación de ese episodio en el que estaba hablando de un tema que no correspondía y la Presidenta le llamó la atención. Y eso a Bullrich le hizo pensar que estaba siendo censurado. Pasan estas cosas, estos enojos, que a veces llegan a extremos como el del odio. Y sobre el odio, dijo cosas interesantes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ayer en el Congreso. Al odio en un sistema político se lo combate con democracia. El discurso del odio, entonces, como una forma de violencia. Como una forma de violencia cuando se ataca a ideas. Como una forma de violencia cuando se funda en prejuicios. Es peligroso cuando ese discurso del odio ataca a comunidades científicas y ataca a consensos científicos. Ahí es donde el discurso del odio pone en riesgo, ya no solo a un sistema político, sino que empieza a poner en riesgo a toda una comunidad. Es así, todos estamos de alguna forma en riesgo cuando el odio domina las calles. Pasa adelante, tenemos que hablar de ciertas salidas a los balcones, a algunas plazas de la República Argentina, para gritar por Vicentín solamente el nombre del odio. Ya sabe, le ha contado C5N en las últimas horas qué es lo que pasó con Vicentín, qué es lo que tuvo que hacer el gobierno. Pero me siento en deuda y con la cámara de Martín Palma lo estoy invitando a que ahora sí vea qué fue lo que pasó en el Senado, es nada, entre Cristina y Esteban Bullrich para entender lo que veíamos después del reportaje que le hicieron en Canal 9. Tiene la palabra Senador Bullrich. Le agradezco Presidenta, la pedí porque fui mencionada específicamente por el Presidente de la bancada oficialista, que hace que algunos senadores oficialistas se rían, no sé de qué se ríen, francamente. No sé de qué se ríen. Entre las cosas que se dijeron, las barbaridades que se dijeron, dijo que la pobreza era culpa del gobierno de Mauricio Macri. Ah, mirá. Perdón, 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 perdón. No, 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 perdón, cortarle la palabra. Usted tiene derecho, si ha sido mencionado, pero en los términos de que ha sido mencionado, no para reiniciar un debate sobre los dichos del Senador. Lo que dijo el Senador Mayán respecto de las políticas del anterior gobierno no forma parte de su involucramiento como mención de Senador. Así que su intervención debe estar únicamente dirigida y limitada específicamente a lo que fue usted, no las políticas de su gobierno, usted aludido. ¿Entiende? Que salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, estas cosas siempre son motivo para provocar una sonrisa. Esto que viene es viernes, nos tenemos que distender un poco, después vienen algunos temas más peliagudos. Nos invita a compartir con ustedes un diálogo de Wolf, personaje, una caricatura de político, un hombre que surgió de cualquier lado al mundo de la política y ahí está, apoltronado, firme, haciendo mucho daño, como un gran mensajero del odio, por otra parte. Pero él quiere ir contra el jefe de Gabinete Cafiero. Y mire lo que pasa, es muy breve, esté atento, se lo vamos a repetir porque es gracioso. Nobleza obliga, en función de la educación de mi casa, bienvenido y gracias por venir. En función de la educación cívica, increíble que no se haya disculpado por tardar nueve meses en venir después de que el artículo 101 de la Constitución establece que tenía que venir. Hace nueve meses, era noviembre, habíamos ganado la elección, pero todavía no habíamos asumido. Tenemos un poco, bueno. Ay, Dios mío, sí, 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 el gol de Argentina, sí. Nobleza obliga, en función de la educación de mi casa, bienvenido y gracias por venir. En función de la educación cívica, increíble que no se haya disculpado por tardar nueve meses en venir después de que el artículo 101 de la Constitución establece que tenía que venir. Hace nueve meses, era noviembre, habíamos ganado la elección, pero todavía no habíamos asumido. Es increíble, está en el Congreso este señor Wolf, este lobo de la democracia, que está para decir los disparates que otros tienen un poco de pudor. Que lo diga Wolf, tiene tres o cuatro emisores de tristísimas frases e ideas, si le podemos llamar ideas, porque no redondea cabalmente ese concepto. Temas complicados, sí, que se presentan. Una fiscal de enorme coraje, una mujer que fue al frente porque ama la justicia, se enfrentó a Macri por el tema del correo. Le dijo, señor, usted se quiere robar 70 mil millones de pesos, no se lo puedo permitir. Decir, discúlpeme, yo estoy representando también al pueblo en mi condición de jurista, y no voy a permitírselo. Desde entonces nació un odio que llevó a que dijesen cualquier cosa de Boquín, quisieron quitarla, eliminarla, la atacaron, la presionaron. Ahí andaba un juez Heredia, uno de los grandes serviles de Mañeto, de una cámara especial, con Sarabia Frías, presionándola, llevándosela por delante, queriendo abusar también en esa relación que implica una cierta elegancia frente a una dama como la fiscal Boquín. Casal, ahora, el más servil posiblemente de todos en ese mundo tan sinuoso de la justicia, tan fangoso, va contra Boquín ahora, como venganza permanente, constante, que la perseguirá, Boquín, hasta el último día de su vida en la justicia, seguramente. Casal dice, de viejas cosas que se han denunciado. Estuvo recién la señora Petrillo contando lo viejo que es esto y lo falso que es. Pero quiere, de alguna manera, ir contra Boquín para desacreditarla, aprovechar lo que los medios imaginables pueden llegar a decir de ella. Por suerte, gente de un sindicato que debe ser de lo mejor que ha aparecido en los últimos tiempos, como tal, en los últimos 5 o 6 años, y trajo el Sindicato de Trabajadores Judiciales, sale con una nota muy especial. Vamos a mirarla, la ponemos en pantalla, por favor, dos o tres de las líneas que ellos señalan en defensa enfática de la fiscal Boquín. Repudian la avanzada del procurador Casal. Casal, existen otros sumarios por hechos graves de violencia que, por supuesto, no ameritaron la misma celeridad de parte de Casal, y de igual modo no van a dejar pasar el apriete que significa de Casal, varón, cometido contra una mujer, lo que constituye un acto más de violencia de género. Muy valioso, por cierto, para la fiscal Boquín esta defensa. ¿Y quién es Casal? Casal es nada, pero es mucho al mismo tiempo. Es nada como persona, es nada como jurista, es nada por su carrera, no es un hombre ni respetado, ni apreciado, ni considerado, apenas un servil. Un interino que en determinado momento dijeron, ¿y si lo dejamos a él, para qué vamos a mandar a nadie? No presentaron a una persona en el Senado. De hecho, Casal no está designado por el Senado. Déjalo a él, barre, limpia, cose, hace todo lo que nosotros le pidamos. ¿Y para qué nos vamos a tomar la molestia de andar pidiéndole al Senado la aprobación de otro? Y lo dejaron. Y ha hecho cualquier cosa, como en uno de los temas más conocidos de Casal, le recordaba el ministro Agustín Rossi. La lectura que usted dilata, la lectura que usted no está tomando ninguna decisión y la dilación en los tiempos no es inocua, porque Stornelli está ahí, porque Stornelli sigue siendo fiscal, porque Stornelli sigue llevando adelante una cantidad de actos como fiscal y Stornelli no va a declarar. ¿Cuánto hace de la primera llamada o declaración indagatoria? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Le molestó la palabra cómplice? A mí también me hubiese molestado si hubiese estado en su lugar. Ahora, la realidad, objetivamente, doctor, que usted está protegiendo a Stornelli. Lo protege tanto que a mi compañero Taylade no le contestó qué iba a hacer cuando esta comisión lo cite a Stornelli. Ocho meses estuvo para hacerle una advertencia que era nada a Stornelli que en rebeldía no se presentaba a declarar en un juicio muy importante. Ese es el procurador Casal. El mismo que, por otra parte, hoy denunciaron colegas de Página 12, Ari Lijalá, del Destape, que se ha negado a dar los datos que le piden. Esto es inadmisible, los esconde, dice que por la pandemia no los puede ofrecer sobre todos los elementos que el fiscal tiene que dar cuenta a los distintos poderes públicos. De eso se trata. Martín Doñate, senador, se lo recrimina de esta manera. Hemos recibido entre 12 y 13 pedidos de juicio político, quejas, reclamos de parte de organizaciones, de particulares, respecto del funcionamiento de este polémico procurador interino. Ha sido, evidentemente, piedra basal del esquema de la persecución política, del armado de causas, truchas, del invento de pruebas falsas y de testigos aún más truchos. Y Mañeto y Zaguer, los que dirigen la comparsa del PRO, el PRO que es un brazo extendido de ese poder real, no quieren la reforma de la justicia. Se oponen. Una justicia que tiene personajes como Casal o como Lorenzetti, y que tuvo a Garabano. Lorenzetti y Garabano, un solo corazón, presionaban a Canicova Corral, juez que se retiró esta semana, hace 48 horas, todavía no cumplió ese tiempo de su retiro, y cuenta como Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el ministro de Justicia de Macri, Garabano lo presionaban para que renunciara. Pero, yo lo he visto a ver muchas veces caminar estos días por los medios, ¿no? Porque repite, 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 y algo queda, fíjese. Por eso le digo que es como si yo hubiera dejado una mochila colgada de una percha. Pero, que siga paseando el amigo de Belén, me parece que hay más de un comunicador que le está en ensayo. Usted dijo que cuando asumió le pidieron la renuncia, que otras aceptaron, y usted no. ¿Nos puede contar quién, o prefiere que sigamos...? El presidente de la Corte, de alguna manera, me transmitió el pedido del presidente de la República, y otro fue el ministro Garabano. Y el ministro Garabano, dice Canicova Corral, era un juez de la Nación, de los pesados, de Comodoro Pi, arremetían contra lo que fuere porque Macri quería a su gente allí, y Lorenzetti y Garabano son de las personas que dicen sus deseos son órdenes. Vamos a hablar de la reforma judicial todos estos días, porque sin conocerla, ni mínimamente, le han salido al cruce con un énfasis digno de mejores causas, sin ninguna duda. Pero están oponiéndose. Entonces, vamos a cruzar ciertos argumentos con los de la doctora Graciana Peñafor. Yo creo que rechazan la reforma judicial por un motivo muy sencillo, Gustavo. ¿Cómo se pone el macrismo a discutir reforma judicial con lo que está surgiendo en las causas de espionaje? Otro chat que vos mostraste, que es el de... lo tiene sentado Tornelli, pregunte lo que usted quiere. ¿Cómo hace una persona del macrismo para decir no estoy de acuerdo? O sea, la justicia que ellos tienen que defender es una justicia indefendible, es un poder judicial indefendible. Hace tanta falta una reforma de la justicia, han hecho tanto daño estos jueces y fiscales al servicio del poder real. Traicionaron de tal forma lo que es la vida jurídica del país. Hay nombres, hay familias de nombres en el poder judicial, como bien señaló anoche, antes de anoche, el doctor José Manuel Ubeira. No podemos, y lo quiero decir en voz bien alta para que lo escuche todo, no podemos hacer acuerdo con los maíques. Porque de esa familia no viene nada bueno para acá. Y estamos tratando de hacer acuerdo con los maíques para ver si de alguna manera restituimos a Brugle y a Bertuzzi en el Consejo de la Magistratura, que es un organismo nefasto de la Constitución. ¿Quién se equivoca ahí? El oficialismo. Hemos vivido dentro de una gran estafa, muy dolorosa por cierto, una estafa nacional que ocurrió en la justicia, en lo económico, en lo que va a venir ahora en el desarrollo de la columna. Es tristísimo planteárselo de esta manera, pero es así. El préstamo del FMI que condena a la Argentina a años y años de pagar una deuda es una estafa. Una estafa orquestada por ese ogro al que presentábamos recién, que no se pone ni siquiera barbijo, que es tan tonto, tan torpe, pero tan poderoso al mismo tiempo, que se llama Trump diciéndole al FMI que hay que prestarle el dinero a Macri para que gane las elecciones. De los europeos le decían, pero no se puede, están fundidos, están pidiendo dinero por todos lados, ya deben demasiado, no van a pagar, ustedes préstenle el dinero. Macri tiene que seguir siendo presidente, decía Trump. Una verdadera estafa, lo han reconocido ahora, el asesor para América Latina, el más importante. Trump hablando de Macri, ¿lo podemos escuchar? Quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio. Era un hombre joven, muy buen mozo, nos conocíamos muy bien. En realidad hice negocios con su familia, con su padre, excelente, muy buen amigo mío. Bueno, esto es lo que Trump decía, no solamente era amigo, sino alguien que podía cumplir esa tarea de limpiar, de tener prolijo, regar las plantas en el patio de atrás. Eso que Estados Unidos, mucha gente en Estados Unidos, no cada uno de sus habitantes, considera que es América Latina. En eso estamos. Pero esto que hemos titulado la gran estafa nacional, tiene diversos capítulos. Uno es bien reciente. Hace pocas horas el gobierno nacional dijo que no va a intervenir. Echó para atrás la intervención de Vicentín, harto, rodeado por enemigos. Uno es el juez Lorenzini, que quedará en la historia como una persona que traicionó la justicia y que alguna vez tendrá que dar explicaciones. No le puede salir gratis a Lorenzini lo que ha hecho, más allá de que uno entienda que humanamente vive en ese pueblo, allí desarrolla su vida y quizás estaba también demasiado presionado por los poderosos señores feudales de la zona que son los Vicentín. Así que el gobierno tendrá que buscar otro camino y mientras tanto se corre el riesgo de que nunca cobren los acreedores, los proveedores de Vicentín y sobre todo que la gente pierda su trabajo. Y corremos el riesgo de que nunca se recuperen los más de 20.000 millones de pesos que el gobierno de Macri le prestó a Vicentín. Pero de más sabemos ahora cómo se produjeron las cosas, aquellos que denunciaron Gustavo Silvestre y Juana Morín hace pocos días. Esto ya compromete ya no solo la causa de espionaje sino también la causa de Vicentín y directamente a Macri. A Macri porque además Vicentín es el principal financista a través de sus empresas de la campaña de Juntos por el Cambio. Y estamos hablando, digo, yo insisto siempre sobre lo mismo, basta de la ingenuidad de decir bueno, un loquito suelto, bueno, nadie conoce a Martín Engo. Estamos hablando de la persona que lo acompañaba a Macri a todos lados. O sea, imposible que Darío Nieto actuara por su propia cuenta, que decidiera por su cuenta este tipo de... Las cosas que hemos sabido esta semana son tan absurdas. Todo es una gran estafa. Mire usted a D'Alessio participando de todo este conglomerado de espías, de extorsiones, también señalado por el programa Minuto Uno esta semana. Un especialista en narcotráfico. Doctor D'Alessio es quien está aquí con nosotros, es especialista en seguridad. Y uno de los principales expertos en seguridad y narcotráfico y terrorista de la Argentina que es Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio es abogado, es especialista en narcotráfico. Bueno, estamos acá con Marcelo D'Alessio, no sé si lo conoce, un especialista en todo este tema. Acá, Juan, no me acuerdo el nombre de Pilar. Marcelo. Marcelo. Abogado y especialista en todos estos temas, la otra vez nos explicó tan claro. Bueno, ese personaje editorialista del diario Clarín junto a Santoro, que hoy quiso revivir el caso tan doloroso de Fabián Gutiérrez, asesinado, diciendo que había algún tipo de problemas con el celular. Alguien hizo verdaderamente chistes buenos, diciendo, bueno, a lo mejor es D'Alessio con aquellos gorros de rusos que se ponían él y Daniel Santoro, autor de esa noticia. Aunque a usted le parezca mentira, Santoro sigue siendo periodista de Clarín. Es cualquier cosa, pero funciona tan bien como periodista allí. Clarín, dije, mire cómo se manipula la realidad de lo que pasa en la Argentina. Todo lo que en el mundo es un problema, niños que se mueren, 128.000 niños, mire lo que le presentamos en pantalla. 128.000 niños han muerto directamente en la condición que impuso a la humanidad la pandemia. Millones de personas han perdido su trabajo en distintas partes del mundo. Siempre la pandemia lo provoca. La pandemia esto, la pandemia lo otro. Cuando es en otro país, cuando es en la Argentina, cualquier caída de la economía es por la cuarentena. Son tan obvios. Yo no sé, la gente que los consume, la gente que los lee, cómo no tiene por lo menos un poco de dignidad de consumidor. Tenemos derecho a la información, a la buena información. Es uno de los derechos más importantes que tenemos y por lo tanto tenemos que ser exigentes. No nos pueden decir cualquier cosa. Manejar como chiquillos, llevarnos de las narinas hacia donde a ellos se les antoja. Así que afuera es pandemia. Aquí es coronavirus. Lo dijo muy bien hoy Axel Kicillof. Hay quienes venden que la pandemia ya pasó. De la misma manera que ayer nos enteramos de que la economía norteamericana sufrió una caída en su Producto Bruto Interno del 33%. Es la caída más grande en los últimos 70 años. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. Se nota mucho. Lamentablemente no se pueden hacer. Se nota demasiado, sí. Se nota. Pero los que lo siguen, ¿cómo pueden consumir esa mentira? Permanentemente. Mientanme que me gusta, parecen decir. Como para tener un argumento. Bueno, es la gente que va al obelisco. Es la gente que sale con la cacerola apenas... Hay que defender a Techín o a Vicentín, a los estafadores de Vicentín. También hay gente que moralmente es la base de la pirámide de lo que más arriba puede llamarse, en última instancia, Mauricio Macri. Así estamos. Mire, Edgardo Rovira pone un tuit, no sé si hay tiempo para ponerlo en pantalla, en el que habla del PBI de Alemania. Casó 11 y pico por ciento. Es la peor caída de muchísimos años de Alemania. En el 2008, cuando el mundo se desfondó, cayó un 4, algo por ciento. Bueno, ahora el 11,7. Dirá mañana Clarín o La Nación, dirán, la pandemia determina que Alemania esté en esas condiciones. Los vamos a dejar pensando en esto de la gran estafa dentro de la que estamos. Hay que defenderse de toda la manera. Los estafadores de Vicentín, los estafadores que informan, los estafadores de la Procuración General. Es una estafa en continuado lo que tenemos que sobrellevar. La estafa del Fondo Monetario Internacional a manos de Trump para que la Argentina viva décadas y décadas endeudada y sin poderle dar a su gente lo que este país estaría en condiciones de ofrecerle. Los dejamos hasta el fin de semana. Martín Palma en la Cámara. Leandro Gabriele conduciéndome. La producción del señor Julián Capazo y de Anabella Sánchez. Queda con ustedes el señor Pablo Dugan y los invito a un buen fin de semana cuidándonos, llevando el apunte a los avisos que le pasamos por el tema del coronavirus y diciéndole hasta el lunes, si Dios quiere.